Tiene muchas cosas por decir y me imagino en su momento las hará conocer. Bueno, cambiamos la página para hablar de otro tema. Se estén en un video este fin de semana, si no me equivoco. ¿Se acuerdan de Daniel Málaga? Bueno, es un nuevo talento que está emergiendo ya en la palestra musical, en nuestro medio. Ha estado con unas oportunidades acá en nuestro programa. La musa inspiradora, la modelo del video, es Maite Flores. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto cuesta un beso de Maite Flores? Así ya tiene valor ya el beso. ¿Cuánto cuesta un beso de Maite Flores? Así como las piernas de Miley Cyrus. O las pompis de Jennifer López. ¿Cuánto cuesta dar un beso a Maite Flores en un video? Nosotros recibimos muchos mensajes a la producción comentándonos e incitándonos a que averigüemos. Y obviamente le preguntemos al mismo Daniel Málaga, ¿Es cierto que había pagado 200 dólares para poder tener a Maite Flores y darle un beso en el video? Vamos a ver la sección que tuvo el cantante. Después de que el artista Daniel Málaga, junto a la polémica, Maite Flores, terminaran de grabar su videoclip de la canción Whatsappera. En una parte del video se ve claramente que ambos se dan un beso bastante romántico. Observemos. Después de ver el videoclip, se rumoreaba que Daniel Málaga le habría cancelado la suma de 200 dólares a Maite Flores por la escena del beso. ¿Será que realmente Daniel Málaga pagó 200 dólares para que sus labios tocaran los labios de Maite Flores? El beso y otras escenas más que en el videoclip salen, que no solamente hay besos, hay otras escenas más comprometedoras en el sentido de contar esa historia de Whatsappera. Fue parte del guión, ¿no? Un guión que se lo trabajó con Roxana Jiménez y bueno, todo profesionalmente, todo a nivel profesional. Ella es muy profesional y en este videoclip se va a ver el tema de su faceta como actriz, ¿no? Oye, ahora me llegó un chisme, un chisme muy grande que no sé si la gente se pudo enterar, pero yo te lo quiero comentar. Dice que Maite Flores cobró 200 dólares por el beso que se dio con Daniel Málaga. ¿Esto es cierto o no? No, para nada. Eso es totalmente falso. No hay ningún dinero por medio en cuestión de esos besos ni nada diferente. Es totalmente falso, ¿no? ¿Seguro? Que no le digo, a ver, Daniel, me vas a besar, tenés que pagarme tanto. Por el beso cuesta tanto, ¿eh? No, no, para nada. Creo que es parte tal vez del humor blanco que hacen las personas para poder hablar sobre el tema, pero después de eso no hubo ningún precio monetario. Es más, toda la predisposición de Maite para hacer el videoclip, lo cual una vez más se lo agradezco. Divinas y famosos. Entonces, el que quiera darle un beso a Maite. Gratis, dijo que trabajó en el video. Ahora sus cantitos, aquí cachete. Chachito. No, pero si no, no hay que pagar. Ah, no hay que pagar un peso. No, si quiere hacer un video, Diego, Fran, ahí puede estar Maite. Para mostrar sus dotes de actriz, como dice Daniel. No, pero ahora sabemos muy bien qué modelos conocidas, que saben los artistas que el video va a ser polémico y va a ser visto. Más, ¿no? Cuando contratan una modelo que sea muy conocida. Mediática. Y mediática en todo caso. Y obviamente las modelos cobran uno por participar. Ahora, si de repente hay escenas más fuertes, y un beso de repente por medio, cobran también más. Claro, depende. Me imagino que depende de la relación que tengas con el grupo, con el artista. O sea, quizás es muy tu amigo y lo haces, como decís, tanto vos tenés el beneficio de que vas a tener publicidad por salir en un video de una buena producción y él no pagar a una modelo que quizás no conoce. Va a tener que pagar un monto económico. Ahora, puede ser también que hay los casos de que, por más que sea tu amigo o no lo conoce, si cobras cierta cantidad, de acuerdo quizás a la intensidad que tengan las escenas del video, ¿no? Ahora sabemos que una magnífica, muy reconocida, sale un video de Chilajato. Yo creo que ella sí cobró, ¿no? No se sabe, por ahí no. Pero sí tiene una agencia y maneja su imagen. Entonces yo creo, y hubo un besito y hubo imágenes fuertes. Yo creo que sí hubo, ¿no? No se sabe. No se sabe. Lo que se sabe, no se sabe, no se sabe. Puede ser que lo haya hilado con Pablo, ¿sabes qué? Los modelos que tienen agencias se manejan con su agencia. Lo que yo sí sé es que Fabián Villaruel es muy, muy amiga de los Carcas. Y es más, comparten churrasco los fines de semana allá en Cochabamba. Entonces, obviamente, ¿qué? Cuando uno es amigo, dice... Nada, cuesta por más que... Lo mínimo, entonces, cobrará por lo mínimo. Por más que tengas un contrato, lo puedes hablar. ¿Sabes que Pablitos son mis amigos? Vamos a hacer un video, un supermigo, vamos a salir de todos los medios. No, no se sabe. Es que claro, Pablo no lo puede decir porque es su trabajo. Tiene que, claro, uno ya depende del trato de que tengas con tu jefe, y con... Claro, porque una Fabiana no necesita más promoción. Sí, la Atom, obviamente, como decían ustedes, puede ahorrarse el pagarle a otra modelo, ¿no? Y tiene el beneficio de tener una magnífica, una trofa magnífica, ¿no? Claro, que sí resalta. Ahora, Olivia Piñeiro también estuvo en varios videos. Jessica Jordan también. A veces uno piensa que porque es la magnífica o porque es la modela. Pero no sabemos que si en realidad por ahí lo hace gratis también, al igual que Maite Flora. Porque yo me voy que aquí lo que sacan ventaja con una modelo conocida es el grupo. En este caso, el que sale ventajoso, beneficioso... De cierto amor, está... O sea, en este caso es más grande, porque no se conoce. Porque la chica es polémica conocida por eso. Y hasta Maite también, porque hay... Claro. O sea, pare de contar. Hay un montón de programas de cobertura de dos pesos. Y van y salen de los programas. Y él igual se promociona. Está... Ay, la fulana de tal estaba filmando un video y media chuta y no sé qué. Y el morbo de los hombres y de las mujeres, igual que la celulitis, que no sé qué. Entonces, la gente lo mira, la gente lo comenta. Entonces, yo creo que los dos... Ahora, si fuera... No sé si es beneficio tanto económico como es este caso, que Daliely Pinto le pagó. Ahora, si fuera... Pero, los dos salen. Y la publicidad. Claro. Ahora, si fuera Maluma, yo creo que ella pagaría. Ah, ella pagaría. No, Lucío, no, ¿ustedes pagarían, chicas? Claro, yo creo que no cobraría nada. Claro, ahí da la diferencia. Maluma, lo que sea. Pago por un beso de Maluma. Ok. Pagaría, Maite. Cuidado que está viniendo para ti.